Vamos con el cierre, espectacular, vamos Claudia, vamos Claudia, vamos Claudia, emoción, emoción, Claudia, 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 Claudia Paul, la emoción, la emoción es grande, la emoción es enorme, silencio en este momento. La defiendo, la quiero y la adoro, y por ella mi vida daría, siempre libreos, tentando alegría, de sus hijos será la ilusión.